Cuando tiene lugar la breve escena evangélica de hoy, la Pascua y la pasión de Jesús estaban cerca. Era durante la semana que ahora llamamos la Semana Santa. Jesús había entrado en Jerusalén entre gritos de Osana al hijo de David y muchos judíos escuchan a Jesús con agrado o se han convertido en sus discípulos. Jesús había limpiado el templo de cambistas y los líderes judíos han desafiado su autoridad. Ahora los fariseos se unen a los erudianos. Estos dos grupos no eran las mismas ideas, estaban a ambos lados de la cuestión que plantea. Los erudianos cooperaron con Roma en la recaudación del impuesto, pero a los fariseos les molestaba pagar impuestos a un gobierno extranjero. En lo único que coinciden es en querer meter a Jesús en problemas, ya sea con los judíos o con las autoridades romanas. Para ello, le preguntan si está de acuerdo con la ley de Dios pagar el impuesto del censo. Según la ley romana, todo judío debía pagar un denario cada año al gobierno romano. El pago del impuesto reconocía la autoridad legítima del imperio romano. Piensan que los dos grupos, los fariseos y los erudianos, piensan que no importa cómo responda Jesús, alguna parte de la multitud se volverá contra él. Estos hombres malos empiezan con halagos engañosos. Dicen que es bueno. Enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, dicen. Pero si ellos realmente creyeron lo que dicen, serían sus discípulos. Quizás engañaron a algunos, pero desde luego no engañaron a Jesús. Jesús respondió diciendo, muéstrenme el dinero del impuesto. Alguien presentó la moneda con la que se pagaba el impuesto. Era un denario. Hemos oído mucho del denario en las últimas semanas, ¿verdad? Pero hay algo interesante en esa moneda en particular. Cuando ocurrió esta historia, la moneda denario tenía estampado el rostro del perfil del Tiberio César. Y la inscripción en la moneda dijo, César Agosto Tiberio, hijo del divino Augusto. Según la ley de Moisés, introducir una moneda de este tipo en la zona del templo con la imagen de un hombre y una inscripción que atribuía divinidad, los dos eran la idolatría y sacrilegio. Al tener esa moneda en el área del templo, los fariseos ya habían quebrantado la ley, por lo que perdieron algo de credibilidad ante la gente. Entonces, Jesús les pregunta, ¿de quién es esta imagen y de quién es la inscripción? Ellos respondieron, del César. Visto desde otra perspectiva, la moneda era propiedad del César. Al pagar el dinero, no decía que estaba aprobando el gobierno de César. Simplemente era devolver a César lo que era su propia propiedad. Aquí así es que Jesús dice, pues devolve al César lo que es del César. Pero cuando añade y a Dios lo que es de Dios, su respuesta va en una dirección completamente nueva. Los judíos devotos de la zona del templo recordarían las palabras de Dios en el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está claro que sus desafiantes no son tan observantes de la hora a la hora de pagar lo que deben a Dios, sino como los que son a hora de pagar los impuestos a César. Esto aumenta el propio honor de Jesús, pues ha puesto las cosas en su justa prioridad. Debemos a Dios mucho más de lo que debemos al César, es decir, el Estado. En este relato evangélico, nuestro Señor introduce la distinción entre servir a Dios y a la comunidad política. ¿Qué debemos entonces a César? Bueno, el gobierno civil tiene autoridad legítima cuando sirve al bien común. Cuando Jesús compareció ante él, Oncio Pilato dijo, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? ¿Qué dijo Jesús? No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde arriba. Del mismo modo, San Pablo escribió a los cristianos de Roma, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. Por tanto, el que se opone a la autoridad se opone a lo que Dios ha establecido, y los que se oponen atraerán el juicio sobre sí mismos. Pues los gobernantes no son causa de temor para la buena conducta, sino para la mala. ¿Quieres no temer a la autoridad? Entonces, haz lo que es bueno, y recibirás su aprobación. A menos que alguna ley esté en conflicto directo con las leyes de Dios, debemos obedecerlas. En resumen, lo que le debemos a César es hacer el bien. ¿Pero qué es lo que nosotros debemos a Dios? Puesto que estamos hechos a su imagen, somos sus hijos. Y lo que debemos es reflejar su imagen, ser como Él. La idea es sencilla, pero en nuestro estado pecaminoso, imposible de hacer sin la ayuda de Dios. Pero como Él nos ama tanto, nos proporciona abundante ayuda sobrenatural para que seamos como Él. Especialmente esto es cierto después de la encarnación de Hijo, nuestro Señor Jesús. El antiguo rey David, en el Salmo 34, decía ¿Quién de vosotros ama la vida? ¿Se deleita en los días prósperos? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. El profeta Miquías, que vivió en la misma época que Isaías, dijo Se te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno, y lo que Yahvé exige de ti. Solo hacer el bien y amar la bondad, y caminar humildemente con tu Dios. Cuando una persona desarrolle una firme disposición o inclinación a comportarse de buena manera, haciendo así un hábito de hacer lo correcto, decimos que la persona tiene virtud. Y esta palabra viene de la palabra latina que quiere decir hombre. Nosotros, entonces, actuamos como lo que somos, hombres, es decirlo en el sentido de hecho a la imagen de Dios. Para los sabios de la antigüedad, cuatro virtudes se consideraban las más importantes, los cardinales. Porque de ellas dependía vivir una vida humana decente. Esto es lo que significa la palabra cardinal, importante, las más importantes. Son la prudencia, o podemos decir la sabiduría, la justicia, el valor o fortaleza, y la templanza. Estas virtudes podemos desarrollarlas en gran medida sin ayuda sobrenatural. Pero para llegar a ser auténticos hijos de Dios, para reflejar verdaderamente su imagen, necesitamos virtudes superiores. Y San Pablo, en la segunda lectura, en su carta a los tesalonicenses, menciona tres virtudes más que nosotros llamamos virtudes teologales. Es decir, la fe, la esperanza y el amor o caridad. Las llamamos virtudes teologales porque son sobrenaturales, de orden superior a las virtudes que llegamos a conocer y practicar por los medios naturales humanos. Estas virtudes vienen de Dios. Nos han sido dadas para que nos conduzcan a Él. Pablo, en la segunda lectura, dice que son dones de Dios, dados a todos los bautizados, al tiempo de nuestro bautismo. No nos vienen naturalmente, vienen directamente de Dios. El catequismo explica que se llaman teologales porque disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santa Trinidad. Tienen a Dios como origen, motivo y objeto. Dios conocido por la fe. Dios esperado y amado por sí mismo. También explica estas virtudes. Dice, por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia propone para nuestra creencia. Esto es la definición de la fe. Por la esperanza, deseamos y esperamos de Dios con firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Y por la caridad, amamos a Dios porque sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, simplemente por amor a Dios. Así, la fe, la esperanza y la caridad informan todas las virtudes morales, los cardenales, y les dan vida. Esto significa que como hijos de Dios, practicamos todas las demás virtudes de acuerdo con estas virtudes teologales y por causa de ellos. Ellas dan a Dios. Ellas dan a cada virtud moral una dirección y también hacen posible que vayamos en esa dirección. Nuestro objetivo, en esta vida y en la otra, es de ser buenos. Dios creó el mundo para manifestar su bondad. Por puro amor a nosotros, nos hizo hijos suyos por medio de Jesucristo, según el diseño de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Pues, la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo.